... Nos encontramos ahora con Diego Vaquero, técnico de las rutas del vino de España... ...que nos va a comentar un poco la evolución que ha tenido este proyecto... ...que sabemos que lleva vigente desde el 2001... ...y bueno, qué rutas han incorporado, comentame un poco. Bueno, pues efectivamente desde el año 2001 estamos trabajando... ...empezamos con seis rutas y ahora mismo estamos en 21 rutas. 21 rutas, no todas están certificadas, pero algunas están en proceso de certificación... ...de aquí a poco ya van a estar completamente, digamos, identificadas... ...como la marca Paraguas que significa Rutas del Vino de España. Las últimas en incorporarse han sido Campo de Borja, en Zaragoza... ...ha sido Coster del Segre, en Lleida y bueno... ...ahora mismo, por ejemplo, lo que significa Rutas del Vino de España... ...pues estamos hablando de vincular a más de 500 municipios, ciudades en España... ...pues vincular también a más de 2.000 establecimientos... ...entre hoteles, bodegas, restaurantes, agencias de viaje... ...de todo. Entonces, la potencia que tiene el proyecto ahora de Rutas del Vino de España... ...pues es indudable. Bien, o sea que lo del enoturismo ahora está en pleno auge, ¿no? La verdad es que estamos en un... ...digamos que una actitud positiva respecto al enoturismo... ...porque sigue creciendo. Es más, incluso en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo... ...este turismo de interior, turismo más cercano en España... ...pues no ha dejado de bajar, no ha bajado, no ha sufrido una gran pérdida de turistas... ...sino todo lo contrario, en lugar de hacer desplazamientos más largos... ...pues la gente se queda más cerca. Y entonces esto nos ha beneficiado. Bien, bueno, pues muchas gracias Diego. De nada. ¡Gracias!